Buenas noches, señor Mir, enhorabuena por el título. Somos trancas y barrancas, periodistas deportivos. Queríamos saber sus impresiones después de la entrevista con Pablo. ¿Cómo ha visto a Pablo a pesar de la lesión? Lo veo bien. Tengo tres perros en casa que si os ven, madre mía, desaparecéis en un momento. Pero amenazando directamente, ¿eh? Sí, eh. Empiezo fuerte. Veo que te da miedo las preguntas que te van a hacer porque ahora viene la entrevista de verdad. ¡Atención! El supertest supercomprometido de campeón del mundo de MotoGP. Muy bien, señor Meade, le pedimos máxima sinceridad en todo momento, por favor. Vamos con la primera pregunta para el diario de Murcia, el único diario con un chorrico de limón. ¿Alguna vez has estornudado dentro de un casco? No lo sé, no lo sé. ¿No te acuerdas? No tengo ni idea, no, no, me acordaría, me acordaría. Yo diría que no. Bien. Siguiente pregunta, esto es para respeto público. La pregunta es, algo que se pregunta todo el mundo, ¿las motos de MotoGP tienen pito? ¿Le pitas al de delante si va lento? ¿Tienen pito o no tienen pito? No tienen pito. ¿Cómo no van a tener pito? Sería la bomba. Pero si son carísimas, ¿te molaría que tuvieran pito? ¿Te gustaría? Sí, para asustar a alguno cuando no tienes que adelantarse. Pero que suene pipi. A con el torro que tire. De camión. Se mola. Vale, bueno, esta idea se la damos gratis a todas las sacuderías. Siguiente pregunta para el diario de Granada. Bien. No, no puedo con ellos. No puedo. Hay días que son muy duros. De nada. De nada a todos. ¿Alguna vez durante la carrera se te ha estampado un bicho gordo en la visera y no podías ver bien? Un montón de veces. ¿Y qué haces ahí? La última vez fue en Misano este año. Nosotros llevamos como unos tirables de plástico. Por si pasa esto, poder quitarlos. ¡Ah! Y en Misano estuve toda la carrera intentando sacar el tirable, pero no pude en ningún momento. ¿Y qué llevabas pegado? ¿Una avispa gorda? ¿Una mariposa? No sé qué llevaba pegado. Estaba tan destrozado que no. Me estaba molestando un montón. En paz, escáner. Pobrecito. Siguiente pregunta para el Twitter de Chenique. ¿Por qué crees... La pregunta es, ¿por qué crees que en motociclismo los españoles somos, desde la humildad, los putos amos? ¿Crees que es algo por lo que comemos, la personalidad? La personalidad, seguramente. También tenemos desde la base buenas escuelas. Tenemos gente que apoya desde la base a los niños. Y esto hace que el nivel suba. Y que somos la caña. Sí, también. Y también creo que para rato. Creo que hay niños para rato. Vienen niños de arriba también muy rápido. A lo mejor es que en España somos el único país que estamos tan locos que les damos motos a los niños. Quizás esto pueda... Seguramente. Seguramente. Puede incluir este asunto. Bien. A la siguiente pregunta. Para el país seminal. A ver, aquí hay un tema. Resulta que tu madre es muy guapa y triunfa en las redes sociales. ¿Tus amigos te trolean mucho con este tema? Me han troleado toda la vida. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el vacile classic? No me dicen nada, pero sí que me dicen, jolín, no veas, tal. Y yo, ni comidas una palabra te corto la cabeza. Creo que queda contestada la pregunta. La siguiente pregunta es para el mirador de Cuenca, donde si vas puedes mirar Cuenca. Mucho rato. Atención porque es la pregunta más comprometida de toda la noche. Sinceramente, ¿qué opinas de las motos con techo? A ver, a ver. Yo considero que es un tema tabú. Sí, sí. Vale, si no quieres comentarlo no digas nada, pero todo el mundo tiene una opinión. Y con cinturón de seguridad. Porque también llevan. Claro. Por si se caen. Pero cómprate un coche, ¿no? Ya, ya, ya. Pero bueno, es la intención que se lo compra. Claro, pero como motorista profesional campeón de... Yo estoy a favor. Yo estoy muy en contra. Yo también estoy en contra. En contra. Totalmente. Y aparte, creo que no hace falta llevar casco porque llevas cinturón. Tengo entendido, con estas motos. Claro. Una maravilla, una maravilla. Y que es muy raro, vamos a reconocerlo. Que es muy raro que ves a un tío con la moto con techo y... Lo miras raro. ¿Cómo será tu casa? Ya, de por... Muy bien, siguiente pregunta para el ABC. La miro y lloro y lloro. Dios. ¿Te ha pasado? A mí me ha gustado. No, no, no. Pero claro, ha ido al límite. Sí, ¿no? Yo es como el campeón del mundo. Yo siempre al límite. A ver, ¿te ha pasado que justo acabas de abrocharte el mono hasta arriba y te das cuenta que te estás meando? Buah, muchas veces. Antes de la carrera es un ritual. Tengo que mear. Hay que mear siempre. Antes de la carrera. Vale. ¿Y si durante la carrera vuelve otra vez ese agobio? No me ha pasado. ¿Paras o dejas que la naturaleza fluya? Dejas que la naturaleza fluya. Pero luego una irritación guapa para el cuerpo. Claro, claro. Eso luego... Seguramente. Eso luego, claro. ¿Y el mono luego se quema o se lava bien eso? Se lava bien, pero bueno, yo no lo... Pero escucha, no quiero volver a la pregunta de los calzoncillos ahora. Porque tú has dicho que solo se usan 10. Pero no me ha pasado, ¿eh? También lo digo. Ya, pero si sabes... En defensa de los calzoncillos. Pero si sabes que hay una irritación, perdona, Pablo, por acabar este tema y quedarme yo a gusto. Sabiendo que hay una irritación es porque a algún compañero le ha pasado y tú has visto cosas. A mí me lo han contado. Me lo han contado. Me lo han contado. Que de repente llega un compañero andando así con un vaquero, ¿no? Exacto, es por eso. Vale, vale, vale. Bueno, lo vamos a dejar aquí.